...habilidad social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy, miércoles, en nuestro acostumbrado espacio en alianza con nuestros hermanos de Caracas, Ciudad Plural, vamos a compartir primero cada uno de los reportes que durante cada de estas cuatro semanas aproximadamente, después de las primeras precipitaciones en los primeros días de septiembre, hemos estado recibiendo, monitoreando activos en cada comunidad a través de nuestro proyecto Radar Ciudad, pero también mucho más allá del ámbito que nos mueve en Radar Ciudad Caracas, que es el área metropolitana y el estado de Anzuategui. Aquí hay otras zonas que también se han visto muy afectadas, el estado de Aragua, el estado de Carabobo, pues toda esta zona central que realmente pues hemos visto y prácticamente se ha viralizado toda esta situación. Sin embargo, pues allí en cada una de esas comunidades hay un radar, hay un ancla, hay un monitor, un activista comunitario pues reportando más allá de la propia calamidad que está viviendo en su sector, en su espacio, en su vivienda, pues reportando y visibilizando esta situación en cada uno de estos espacios. Antes de continuar, quiero darle pues la bienvenida a mi compañera Luisiana Caicedo. Muy buenos días, Luisiana, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y sí, efectivamente, hemos estado teniendo durante las últimas semanas situaciones bastante complicadas en todo el país y Caracas no se ha escapado de la situación. Tenemos una emergencia invisible en la ciudad de Caracas porque no es en las vías principales, sino que es barrio adentro, en los sitios donde la gente está padeciendo situaciones que de verdad que no son fáciles. Así es. Hoy, a propósito de todo esto y de cada una de estas situaciones que están ocurriendo y que vamos a ir comentando cada uno de estos reportes que nos llegan, que además en nuestras redes sociales arroba radar ciudad ccs hemos estado difundiendo. Hoy nos va a acompañar y estamos muy complacidas en presentar en la mañana de hoy a Andrés Rolando. Andrés es teniente coronel activista por la protección civil, es bombero, voluntario desde 1960 y pues graduado en la carrera de conservación y ambiente. Además de esto, es pues vocero de ambiente en su consejo comunal. O sea, es una persona completamente activa en cada una de estas áreas que he mencionado. Pero además hoy vamos a estar compartiendo con él en este programa especial a propósito del manejo de desastres naturales, pero sobre todo la preparación de las comunidades ante las mismas. Ya Andrés Rolando nos acompaña vía telefónica. Muy buenos días Andrés, Luisiana Caicedo y quien te habla, Belín Martínez. Te damos la bienvenida y agradecemos que hayas atendido nuestra llamada el día de hoy. Bienvenido. Hola, Belín. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los escuchas. Mil gracias a los barrios y 750. Luisiana, un placer conocerte y muy grato de estar por aquí para poder intentar comunicar algunas ideas, información y conceptos que pudiesen ser de interés y pudiesen colaborar con una mejor calidad de vida y una preparación para las comunidades en casos de emergencia. Sí, Andrés, han sido muchas las situaciones y lo veníamos comentando mi compañera Luisiana y yo. Te escucho un poco bajo, Belín. Ok, ¿me oyes un poco mejor? Sí, mejor, gracias. Sí, veníamos comentando, Luisiana y yo, cuando veníamos en camino, pues cómo nos ha agobiado esta situación. Uno prácticamente se va a dormir con un credo en la boca pidiendo que no llueva, aunque nos guste la lluvia, por estas situaciones que se vienen presentando. Es cada vez mayor, o es la percepción que tenemos, es cada vez mayor el riesgo ante cada desastre natural. ¿A qué se debe esto? Son los mismos, es la misma lluvia, a lo mejor es un mismo temblor, pero son más los problemas porque entonces cada vez son más zonas en riesgo. No sé si me explico, pero pudieras hablarnos en ese sentido, qué está ocurriendo actualmente en materia de riesgo en Venezuela. Bueno, Belín, querido Escucha, les explico una cosa. La información que yo he venido recibiendo y que comparto con varios compañeros y colegas en este último año, y si quieren hagamos el paralelismo con todo lo que tiene que ver con el COVID, es que ha habido un aparente aumento de la incidencia de actividades naturales que pueden causar situaciones desastrosas. Por ejemplo, quien ve el noticiero de España, que a mí me ha sido de referencia para ver lo que está sucediendo en Europa en este tema, una incidencia alta de lluvias heladas en algunos sitios, incendios de vegetación intensamente grandes, o sea que ha habido como un aumento, yo personalmente siento, no tengo las cifras, pero siento que por la información que estoy recibiendo es mucho más importante la cantidad de eventos que se han presentado en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte correspondiente a lluvias, huracanes, inundaciones, etc., incendios de vegetación y la parte cívica también. Entonces, es importante también que cuando hablamos de un evento, de esto como un desastre natural, es importante que pensemos que de repente esta situación de índole natural a lo mejor no hubiese hecho tanto daño si dentro del sitio, del entorno donde ella actuó no hubiesen estado, por ejemplo, algunas construcciones indebidas producto de que no se le ha dado, digamos, a muchas personas la posibilidad de vivir en zonas seguras, etc. Pues esta es una cosa que sería para hablar bastante tiempo sobre el tema. Pero indiscutiblemente que dentro de todo esto, yo diría que es importantísimo lo que tiene que ver con la preparación para los desastres. Así es, Andrés. Muy oportuna esta intervención a propósito de lo que debió hacerse antes o durante, y en esto en materia de prevención. Ahora, cuando hablamos de la preparación de las comunidades ante esta situación, vamos a hablar de lo más reciente que fue la situación en el 23 de enero. Afortunadamente, en estas casas ya no estaban las personas. Sin embargo, pues bueno, de manera improvisada, allí en esa zona vulnerable, la gente estaba sacando neveras, colchones, bueno, tratando de salir lo más rápido del lugar, salvando sus corotos, sus enseres, su ropa, las muchas o pocas cosas que puedan tener. Entonces, esto de preparación a las comunidades me parece tan importante. ¿Y crees que en esa materia se está haciendo algo acá en el país? Bueno, mira, eso es una labor de formación e información en el área ambiental que corresponde a varios organismos, uno de los cuales antiguamente era el Ministerio del Ambiente, otro era lo que tenía que ver, por ejemplo, con la parte educativa, donde se formaba a los niños y a los jóvenes sobre las situaciones que podían presentarse. Pero indiscutiblemente que yo percibo que hace mucha falta el insistir en este tema, pero no como de echarle la culpa a, sino decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros colaborar para que de repente podamos tener una sociedad más segura en cuanto al manejo y la atención de situaciones desastrosas? Porque como bombero, te lo digo, y eso lo compartimos con muchos vecinos que no son bomberos, pero que tienen también el deseo de colaborar y de ayudar y son voluntarios, etc. Pero lo que te digo con este caso es que nosotros cuando salimos a la calle no vemos colores, nosotros vemos personas, nosotros vemos bienes que hay que salvar, pero también en esto cuando uno sale a salvarlo muchas veces dice qué hubiese pasado o cómo hubiese reaccionado la comunidad si hubiésemos tenido una preparación previa. Yo puedo recordarme que con la señora Pacanins, quien fue una persona muy de protección civil, pero en el área del municipio Sucre, en Petare, ellos comenzaron a trabajar en el sentido de que las comunidades debían aprender a una especie como de preparación, si vale el término, a prepararse para la atención de un desastre. Pero entonces tenemos que ver lo que es el antes, el durante y el después. Si yo antes del desastre, como en lo que sucedió en su oportunidad en la zona del Limón, posteriormente al desastre del Limón, se habló de un sistema que no parece... Andrés, tenemos problemas para escucharte, no sé si te puedes mover un poco para ver si percibimos bien. ¿Ahora me escucha? Sí, mejor. Bueno, en el caso del Limón, posteriormente se colocó un sistema de información temprana, de alerta temprana, y esos equipos se pueden instalar y puede enseñarse a la comunidad también que aún sin tener los equipos, cómo pueden buscar información. Indiscutiblemente con una comunidad que tenga personas que estén pendientes de ver la información de Inamé, por decirte algo, y de estar haciéndole el seguimiento a Inamé, y de ver cómo está el comportamiento de la bajada de las aguas por una pequeña quebrada, porque a lo mejor esa cuenca es muy pequeña, no tiene capacidad de poder drenar toda el agua que pudiese precaritarse. Entonces, bueno, mira, esa gente debe en un momento determinado tener una actitud que tomar. ¿Qué hago yo en caso de...? Entonces tú tienes que tener primero que nada tu escenario. Mi escenario es la urbanización, es el castaño, el río o la quebrada, como sea, el cuerpo de agua me está produciendo a mí una situación de alarma. ¿Cómo podemos actuar? Yo quiero, si me lo permiten mencionar, que para mí ha sido muy importante una grabación o varias grabaciones que ha hecho un vecino, creo que vecino del castaño, creo que es de nombre Joel, y lo reconozco, porque me ha sido muy útil desde el punto de información y de formación sobre el tema. Yo viví el caso de Vargas, lo viví muy personalmente, pero también puedo decirte que esa información que yo he recogido de los videos que él ha hecho, me pareció que fue muy importante. Entonces, me digo, caramba, y si la comunidad está informada de cómo pasar ellos una situación que está sucediendo, cómo la pueden evitar, qué datos son los que deben dar para que la comunidad se entere, para que las autoridades o cualquier otra persona se entere de lo que está sucediendo. Entonces, lo que voy a hacer, pues tú, en tal parroquia, tú en tal sitio, en tal avenida, o sea, ubicarte dónde está. Pero fue tan importante para mí la información que ha dado este señor que uno se da cuenta que probablemente sin conocimiento sobre la materia, él tocó puntos que eran interesantes porque los estaba y los estaba vistiendo y otra cosa muy severa, los estaba sufriendo. Entonces, uno escuchaba por detrás cómo llamaban a alguna persona, cómo le decían que se saliera del sitio, cómo le gritaban a un vecino que se retirara de la casa donde estaba y que posteriormente, cuando ese vecino pasó por encima de un muro de piedra como de tres metros de alto y saltó a la calle y corrió hacia otro sitio, vino la avenida de esa masa de piedra, roca, agua, etcétera, y se llevó gran parte de ese muro. O sea, que ahí se vieron cosas que son de verdad, de verdad muy interesantes, pero indiscutiblemente lo más importante es la formación y la incorporación de todos los organismos, de las autoridades y de los vecinos, de la sociedad civil, en planes de prevención y protección y mitigación, que es muy importante también. Mitigo yo cuando de repente yo digo yo voy a poner un muro que me proteja a mí el paso de las aguas, no es que no va a haber la inundación, pero ese muro puede desviar la roca hacia otro sitio, eso ha sucedido con aludes en zonas de nieve perpetua, etcétera, con aludes importantes que colocan unas piezas metálicas o de otro material y que desvían pues la luz. Entonces, esto es lo importante, puede estar prevenido y saber que una información bien manejada puede salvar muchas vidas. Indiscutiblemente para el daño que hubo, por ejemplo, en el castaño, la pérdida de vida fue, no es que fue baja, para mí no ha debido haber ninguna pérdida de vida, me duelen mucho todas las que pudo haber habido, uno lo siente como siempre esa sensación. en el caso de tejería fue otro caso mucho más severo. Si vamos más atrás al caso de Vargas, pues también muy, muy, muy importante y muy severo. Y yo tengo a largo sobre el tema algunas vivencias que tuve días antes del desastre. Andrés, te volviste a mover. Me volví a mover. si decías que unas vivencias antes del desastre de... ¿Perdón? ¿Hablabas de las vivencias del desastre de allí quedó? De Vargas. Ok. Sí. Andrés, te habla Luisiana Caicedo. Quería... Mucho gusto. Mucho gusto. Muchísimo gusto de verdad de tenerlo en el programa hoy. Yo quería, aprovechando que hay una emergencia, bueno, hay una alerta, mejor dicho, de tormenta y de que va a seguir lloviendo. ¿Cuáles serían esas tomas que debería hacer la gente? ¿Qué características deberían tener las tomas que haga la gente para informar que permitan prevenir de alguna manera alguna pérdida humana o para alertar a las personas? ¿Qué debería, qué características deberían tener esas tomas? Bueno, mira, yo creo que es importante que colaboren, por ejemplo, en las determinadas combinación de zonas específicas. Si tú tienes alguna zona donde en un momento determinado hay algunos cuerpos de agua, vamos a decir una quebrada, y tienes una cuenca pequeña, te digo yo, vamos a hablar como el caso de la zona de agua, que son cuencas pequeñas, pero que son varias cuencas que tienen capacidad de captar todo eso y ese aporte de esa cantidad de agua no tiene capacidad de drenar porque el agua va por una quebrada y tiene una altura, pero si la cantidad de agua hace subir más esa cantidad de agua, el agua tiende a irse hacia los lados, pero cuando no tiende, no tiene sino viviendas, un galpón, vehículos, etcétera, 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 bueno, mire, el agua tenderá a ir. Yo tengo, tuve un profesor de geología en primer año de ingeniería que me decía que, nos decía los alumnos, decía, nunca vayan en contra del agua, por decirte uno, pero entonces en este caso, ¿qué puede en un momento determinado hacerse? Que los vecinos busquen con ayuda técnica, por lo general, con organizaciones de protección civil conformadas, oficiales que estén trabajando en el tema, puedan hacer inspecciones de la zona. Protección civil, yo estoy seguro que en un momento determinado puede ayudar a buscar información sobre la vulnerabilidad que puede en un momento determinado obtener algún barrio. ¿Por qué? Porque si el agua que está pasando por esta quebrada y que anteriormente pasaba por aquí donde se hicieron unas viviendas, el agua tenderá a pasar por aquí porque es un sitio de negación factible, entonces tengo que ver cómo no se construye en esa zona o se hacen obras de mitigación para que el agua no dañe. yo creo que lo mejor es un plan de vivienda adecuado que lamentablemente después ha sido toda la vida como muy desordenado y tenemos esos problemas y los problemas es que duele mucho saber que tú estás teniendo una toma de una zona por decirte 23 de enero y que en el 23 de enero están sacando todos los enseres porque saben que en un momento determinado se puede derrumbar como de hecho sucedió un número importante de viviendas eso es eso es el daño a la a la familia que vive allí pero es un daño colateral a todos los vecinos aguas abajo también que sucedió todo ese rastre de material que pudo causar que pudo tapar más abajo o sea ahí hay trabajos que son realmente importantes ahorita tenemos que hacer un corte pero no se retire que ya que ya regresamos entonces vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve regresamos con más del radar de los barrios usted está escuchando el radar de los barrios con evelin martínez y los voceros de las comunidades del país solo por rcr 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve amigos nace un nuevo concepto de farmacia en venezuela farmacia cvs y más todo lo demás en farmacia cvs en español cvs lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia cvs y más está en el ccct nivel c1 frente a beco y al lado del banco mercantil en instagram farmacia cvs farmacia cvs y más todo lo demás y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club y pico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club y pico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del club y pico calidad de servicio de primera clase y ahora quiero hablarte de comercializadora prada y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 0424 134 60 35 en instagram wprada.ve comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor ante el agobio diario siempre se agradece una pausa de lunes a viernes Verónica Olveres te trae un cafecito para el alma el cine estrés la revista radial de Radio Caracas Radio con música cultura sal emprendimiento terapia astrología y más cada tarde a las tres nos tenemos en modo sin estrés por RCR la radio que se ve una tribuna para exponer los problemas de su comunidad el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país solo por RCR 750 AM regresamos regresamos al radar de los barrios hoy miércoles en alianza con nuestros hermanos de Caracas Ciudad Plural en este espacio el día de hoy pues dedicado al manejo de desastres naturales y la preparación de las comunidades ante las mismas tenemos como invitado y agradecemos por supuesto el haber atendido nuestra llamada y está compartiendo desde la primera parte del programa con nosotros el Teniente Coronel Andrés Rolando bombero pues voluntario desde 1960 graduado ciertamente en la carrera de conservación y ambiente y activista por la protección civil y voceros de ambiente de su consejo comunal hemos estado pues hablando de las últimas precipitaciones desde septiembre aproximadamente hasta ahora pero también de las experiencias anteriores hablaba Andrés de su experiencia también en la tragedia de Vargas las recomendaciones que son muy importantes pues en materia de preparación en estas comunidades y Luisiana y yo en el corte hablábamos incluso de que realmente es así la gente como que ya de una u otra forma tiene un sistema algunos dirán rudimentario pero tienen un sistema de alerta temprana y de preparación porque bueno usted ve ya como sacan las cosas como por ejemplo a nosotros nos pasó en Marapapiache allá en el estado Vargas que estábamos grabando también para un programa al radar de los barrios y la gente nos dijo mira por el olor ya y está lloviendo para Caracas ya la quebrada viene vamos a salir entonces ya ellos se van preparando pero es algo como que la dinámica y la rutina los ha hecho hacerse ese sistema de preparación pero hablábamos de estas de estas preparaciones tempranas de expertos y por eso bueno quiero hablar ahora ciertamente de los bomberos en este caso bueno Andrés como bombero desde 1960 bombero voluntario pero con amplio conocimiento en estos desastres naturales y en las recientes experiencias la labor tanto de protección civil como de los bomberos en este caso también tanto en tejería como en el castaño en estas últimas precipitaciones que hemos visto ha sido ciertamente relevante ha sido por supuesto oportuna hay una preparación hay conocimiento hay experiencia y esto ha sido llevado a las comunidades Andrés háblanos un poco de eso lo que lo que has percibido en estos videos en las noticias o lo que muchos compañeros tuyos en Aragua en estos espacios también te hayan podido comentar bueno Evelyn Luisana y todo el público escucha yo quisiera con lo que me está diciendo Evelyn hacer una reflexión sobre un tema que me parece que sería fundamental que es la organización de la comunidad y la organización de la comunidad para el desastre prepararlo para el antes el durante y el después entonces si hay una comunidad en la cual se repartan digamos algún tipo de responsabilidades como lo que es el estar digamos organizado en el en el caso este digo yo pongamos un instituto educativo o un hospital o una zona residencial etcétera si esa comunidad tiene personas para ocuparse de distintas actividades antes durante y después de una situación de desastre vamos a poner un caso de un sismo ya por ejemplo estarían preparándose para qué hacer antes de qué hago yo antes de yo voy preparando a la comunidad voy haciendo pruebas ensayos voy preparando la gente mira vamos a hacer por hoy un simulacro cómo sería el trabajo de todos nosotros entonces hay una persona que se tiene que ocupar de abrir las puertas para que la gente pueda desalojar rápidamente oportunamente y seguramente el sitio otro tiene que ocuparse de lo que es llevar a esas personas a un sitio seguro otro tiene que ocuparse de lo que es cortar el suministro de gas por decir es decir hay una serie de responsabilidades que deberían tener en cuanto al tipo de escenario donde se va a trabajar esto pero en el caso de por ejemplo las tomas de barrio o de urbanizaciones donde no están digamos aglomerados que no están unidos en un en un solo edificio sino que están en edificaciones dispersas bueno tienen que buscar la manera de poderse cómo cómo me comunico me sirve el celular o algún tipo de comunicación sino el mismo tipo de un pito que eso se ha utilizado en muchos casos para yo poder pitar y que el vecino cuando oiga que yo estoy pitando sepa que hay algo y puedo comunicarle pero indiscutiblemente tiene que haber una posibilidad de una información temprana hay que estar pendientes por ejemplo en estos casos de estos días que vamos a pasar de las informaciones que esté dando INAMED y con las informaciones de INAMED poder ir adelante en actividades como las siguientes mira si yo estoy cercano a un cuerpo de agua y este cuerpo de agua porque baja de una cuenca que puede en un momento determinado captar mucha agua y transformarse en vez de una quebradita insignificante en un monstruo que lleve rocas etcétera y que pueda destrozar todas las viviendas que están abajo yo tengo que hacer tomar una decisión de en un momento determinado promover una acción de desalojo inmediato y en esto está muy importante la toma de decisión en base a lo mismo de los tres colores que se utilizan una alerta amarilla o hay que tener cuidado porque podría pasar una alerta naranja mira tenemos que tener cuidado porque ya la situación ha llegado a un extremo donde tenemos que estar mucho más pendiente hay que tomar algunas medidas y cuando es la alerta roja ya tengo que tener listo mi procedimiento de desalojo inmediato mira lo que sucede en algunos países yo estuve en Estados Unidos porque coincidí en una actividad que tenía que hacer en el momento del del andrio ok y es importante el trabajo que la defensa civil realizó preparando la gente que ya tenían cursos y que ya debían estar preparados en sus distintos colegios los hospitales tenían unos planes unos protocolos de 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 trabajo etcétera pero llegó un momento donde el andrio era de una magnitud tan grande que yo vi un 747 volteado este digamos vamos a decirlo barriga arriba encima de otro avión en un aeropuerto cercano a Miami entonces cuando uno ve ese tipo y esa magnitud de 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 actividades digamos naturales de desastres naturales tiene uno que tener previsto qué debo hacer cómo manejamos el desalojo de toda una comunidad a un sitio seguro en este caso uno puede ver en la grabación de del castaño algunas gestos digamos de vecinos que instintivamente diría yo por lo que ellos hablaban y lo que uno escuchaba ellos tomaban decisiones de buscar zonas altas y salían tú lo veías caminando patronas que salían de una casa donde ya estaban digamos el agua ya les llegaba un poco más arriba del tobillo un poquito más arriba y los arrastra el agua la capacidad de arrastre del agua es inmensamente grande entonces hacer eso rápidamente y ordenadamente era importante uno vio como sacaron niños familia una señora mayor etcétera los sacaron los pasaron a una zona que estaba más arriba y que por ahí podían subir y ellos decían vamos a casa de pulano etcétera una una familia o unos vecinos que sabían que estaban en una zona segura pero es indiscutiblemente una información seria que hay que tomar en cuenta que hay que que los que se ocupen de eso son personas que tienen que ir manejando la emergencia adecuadamente Andrés nos queda muy poquito tiempo para seguir conversando contigo pero sabemos que esto es un tema tan amplio tan extenso y son tantas las cosas que tienes que compartir con nosotros pero si queremos que en esta en esta parte puedas extender recomendación hay también una alerta como lo decía Luisiana para próximas lluvias hablan de una vaguada o esta onda tropical número 47 que aún no ha llegado cuáles son tus recomendaciones a las comunidades que nos escuchan en este momento los que conozcan la posibilidad de vulnerabilidad de algunas zonas porque están cercanas a torrenteras a zonas donde puede bajar el agua a pesar de que no sea una cuenca pero que sea una formación de lluvias que vaya muy lento y que se haya instalado digamos sobre un sitio y que pase digamos allí dos tres días entonces esa gente debe tener inmediatamente una acción de desalojo de las personas rápidamente de movilizarlas hacia zonas altas hacia zonas más seguras hay que buscar zonas en las cuales en un momento determinado tener la capacidad de llevarlas no sé si un gimnasio cubierto un hospital una escuela algo de eso a instalaciones donde puedan estar y permanecer hasta tanto pase la situación de emergencia pero también deben en un momento determinado tener la posibilidad de tener aunque sea poco lo que siempre la gente llama de una una mochila donde lleven las cosas más importantes sus documentos las medicinas que tienen que tomar que digo yo por lo general se habla de de artículos que pueden en un momento determinado ser necesario una misma linterna y pilas de repuesto los que tengan un radio de batería que puedan escuchar sin ningún problema las estaciones de radio AM FM lo que puedan ser ese tipo de cosas pueden tener una especie como de mochila o de caja que a la hora de una situación de esta puedan llevar a otro sitio eso sí actuar con calma manejar su situación dentro de los parámetros de no porque también eso es una parte que uno vivió de las grabaciones que hay hay grabaciones donde comienza a ver gente gritando corriendo o sea que un pánico dentro de esa gente puede ser peor que el que el la misma situación de la lluvia o de la inundación o el lo que pueda suceder entonces hay que manejar las cosas con conocimiento de causa y con gente que los ayude a guiarlos que sepan que tienen confianza en las personas que los están guiando y que los están guiando a sitios adecuados yo estoy seguro que en el caso de por ejemplo ayer hubo una situación donde hubo una alarma que después se bajó donde hubo una gran cantidad de gente donde estaban incluidos personas que habían ido a colaborar no sé si en función de rescate o qué pero personas que habían ido a colaborar tuvieron que retirarse rápidamente de cerca de la quebrada pero entonces uno escuchaba gente que estaba gritando que pedía corran corran entonces yo creo que eso es muy importante que la gente sepa manejar con la debida calma sin ninguna lentitud con la premura necesaria pero con la debida calma para que la gente pueda salir adecuadamente y después nos queda también que muchas veces uno tiene que decir bueno perdieron la casa o perdieron algunos bienes pero salvaron la vida entonces es lógico que estemos pendientes de que cualquier cosa que pueda estar sucediendo o pueda suceder porque esto mira no es un sitio típico del país si hacemos una referencia con la información que ustedes tienen esto sucedió en la zona andina en la zona del sur todo la zona norte costera del país porque uno ha venido viendo desde todo lo que es Carabobo Aragua Falcón en la región capital y sigue mirando completos hasta el final del país y después si volteamos hacia el sur hay la cantidad de lluvias que están cayendo en la zona sur y mucha gente está sacando información por ejemplo del Guri que está rebosando etcétera todas esas informaciones tienen que ser también ciertas verificadas claro verificadas informaciones que puedan en un momento determinado ayudar a salvar vidas porque una información de este tipo si es embuste la gente probablemente la próxima que saquen va a dudar de ella y eso es muy crítico eso no es bueno eso es una cosa que no debería suceder una información que saque la gente debe ser seria por lo general identificarse decir lo que está sucediendo donde está y en el límite de su conocimiento informar donde estamos que avenida que urbanización y que es lo que estamos viendo mira está lloviéndose tres días y esta quebradita vemos que está hoy día que llegaba hasta aquí está llegando hasta aquí eso a la persona que conoce el tema le puede ayudar mucho claro porque si tú dices en tres días esta quebrada que corría por este cauce hoy en día está ocupando digamos cinco metros a cada lado del eje de la quebrada ya tú tienes que decir ojo ya esta zona hay que tenerle cuidado y esa información debería estar indiscutiblemente que manejada por la organización de protección civil del área esto indiscutiblemente y con los bomberos yo puedo tener cerca un cuerpo de bomberos yo creo haber visto algo del guarda humo una organización de bomberos forestales que estaba cerca del club germano en esa zona donde comenzó digamos a recibir todo el impacto del agua entonces cuando uno ve esa zona ya en el castaño uno dice bueno a lo mejor alguna persona desde arriba hubiese podido tomar la medida o la información pero fue muy fuerte fue inmensamente fuerte hay rocas que pesan toneladas y uno ve en la mitad de una avenida principal una roca que es del tamaño digamos o pesa lo mismo que puede pesar por decirlo un autobús pequeño imagínate fuerte así es Andrés bueno se nos termina el tiempo y quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Luisiana mío propio por supuesto el que hayas compartido con nosotros esta mañana por supuesto no es la última vez te vamos a estar molestando vamos a estar consultando contigo pues cada una de estas situaciones esperemos hacer un contacto nuevamente la próxima semana con Andrés muchísimas gracias Andrés Rolando por acompañarnos la mañana de hoy gracias de esta manera vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más del radar de los barrios una tribuna para exponer los problemas de su comunidad el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y punto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por RCR 750 AM porque lo bueno une hola les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a DIAFRAGMA 5.6 Radio la fotografía que tú escuchas el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos DIAFRAGMA 5.6 RCR Radio todos los sábados a las 11 de la mañana por RCR la radio que se ve ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR Antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado Titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AL porque lo bueno une Usted escucha el radar de los barrios detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AL Regresamos al radar de los barrios en este programa hoy pues dedicado un poco a compartir todas estas situaciones que han ocurrido a lo largo de todo el territorio nacional escuchar las recomendaciones de Andrés Rolando quien es pues imagínense bombero voluntario de 1960 y maneja pues con mucho conocimiento esto de los desastres naturales y la preparación para las comunidades sin más preámbulos en este espacio del programa vamos a estar compartiendo con nuestro querido amigo del radar de los barrios miembros de esta de esta casa de esta familia habitante de la parroquia el 23 de enero dos veces jefe civil en esa populosa parroquia y no es más que pues Manuel Mir y nosotras estamos contentas aquí Luisiana Caicedo y Evelyn Martínez felices de recibir esta participación el día de hoy de Manuel bienvenido Manuel ¿cómo estás? Muy buenos días Evelyn Luciana de verdad me complace mucho y también me siento muy complacido de escucharlo y bueno nada a todos los radioescuchas del radar de los barrios y bueno siempre conectado con la gente al servicio de las comunidades y apoyar pues a todos los habitantes de la Gran Caraca Manuel este estudio te extraña ¿oíste? Mira Manuel bueno sin más preámbulos sé que pues sabes a profundidad y por supuesto estoy más que segura que cuando esta situación comenzó en el 23 de enero estos deslizamientos mucha gente te llamó mucha gente porque Manuel es un referente ciertamente allí en el 23 de enero y en otras parroquias del oeste caraqueño en ese sentido pues Manuel siempre ha estado de la mano de las comunidades pero háblanos de esa situación en este momento Manuel ¿cómo se encuentran los vecinos de la ladera? ¿hubo reubicación? ¿sigue el riesgo? ¿cuál es la situación actual de la ladera 2 allí en el 23 de enero? hay por supuesto parte del plan del Andrés Eloy que también se vio afectado sí efectivamente producto de las precipitaciones de la lluvia fueron afectados varios sectores pero yo yo quiero decir que en este momento ha habido muchísima solidaridad de los vecinos de los habitantes del 23 de enero yo diría como una familia pues atendiendo a todos los afectados a la familia unos fueron trasladados a la vicaría de las hermanas de Borcelar que quedan en el plan del Andrés Eloy Blanco ¿verdad? a sus niños y esto y ha habido ese respaldo y apoyo por parte de los habitantes otros fueron trasladados a otro sitio a nivel de las autoridades municipales pero por supuesto hablamos de muchas viviendas afectadas yo creo que sobrepasa el número de 42 porque estamos hablando de que claro esa es una pendiente de la ladera y toda esa zona todo ese sector tiene una saturación producto del agua y lo cual originó ese deslizamiento de tierra y yo creo que esa es una zona que sigue siendo de alto riesgo de alto peligro y ahí las autoridades municipales deben tomar prevenciones ¿verdad? y por supuesto conciencia de que no es el momento en que ocurre el hecho sino que deben abocarse a un estudio yo diría topográfico del área porque las filtraciones datan no de ahorita eso data de muchísimos años y como hablamos de que el 23 de enero está constituido por terraza hablamos de esa parte de Andrés Eloy que colinda con el observatorio llega ahí al mirador y el mirador a la zona F vemos que la zona F hay una parte que tiene un diniento del terreno producto de esas filtraciones de agua también y vemos que siempre ese terreno ha cedido de la zona F hacia la zona E entonces yo digo que número uno solidaridad con todos los vecinos un llamado de conciencia para todos el llamado fundamental a las autoridades de la alcaldía de Caracas al gobierno del distrito capital para que se aboquen de verdad a la búsqueda de una solución seria al problema que ocurre no solo allí en el 23 de enero porque vemos hay parte de San Melardino lo que es la quebrada Nauco que siempre se desborda vemos también en Macarao hay áreas que están en riesgo y que deben tomarse medidas como el caso también de San José en San José Caraballo eso siempre ha habido bastante problemas en la vivienda entonces yo pienso que el estudio tiene que ir más allá de simplemente una limpieza de una alcantarilla hay que canalizar las aguas servidas las aguas fungiales de Caracas entonces la alcaldía debe de verdad cumplir con ese mandato de que el servicio este mejora los servicios públicos para las comunidades así es Manuel bueno nosotros lamentablemente se nos terminó el tiempo y ya tú sabes como es el tiempo aquí en la radio pero queremos agradecerte este contacto por supuesto establecer un compromiso de que en los próximos días podamos volver a llamarte o puedas acompañarnos acá en el estudio un poco para conocer cómo va la situación no sólo en el 23 de enero que tú sabes que para nosotros es pues es primordial y es una de nuestras parroquias no digamos favoritas porque bueno tenemos anclas en todas pero bueno es una parroquia muy querida y sabemos pues esto que estás hablando es la realidad es verdad la familiaridad que se vive allí sabemos incluso el hermoso trabajo que tienen las hermanas de Borcelar allí en la vicaría del perpetuo socorro así que todo de todo esto podemos dar fe y queremos Manuel que por supuesto nos mantengas al tanto también este espacio sí a la orden de cada una de cada una de esas comunidades y por supuesto a tu orden para que puedas seguir haciendo estos llamados estas recomendaciones es importante que las autoridades pues también volteen la mirada a cada una de estas recomendaciones que tú y otros vecinos están haciendo a propósito de toda esta situación que ocurre en Caracas y en sus alrededores por el tema de las lluvias muchísimas gracias Manuel un placer haberte tenido aquí en el programa muchas gracias a todos ustedes bueno eran las voces de Manuel Miri y de esta manera nosotros hoy Luisiana queríamos tener un espacio para poder pues un poco conversar de lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo también en muchas ciudades en todos los estados del país en el que la lluvia ha hecho lo propio pero bueno afortunadamente tanto Andrés como Manuel Miri en este caso pues nos dieron un relato breve de lo que está ocurriendo nosotros queremos invitarlos a seguirlos en nuestras redes en Radar Ciudad Caracas tanto en Instagram tanto en Instagram como Twitter y bueno y descarguen nuestra aplicación a través del Google desde el Play Store de Google buscan Radar Ciudad Caracas y lo descargan y pueden comenzar a reportar por allí todas las incidencias y todas las cosas que están sucediendo en sus comunidades nosotros los podemos también sacar de allí y lo llevamos a Twitter lo llevamos a Instagram y bueno es importante sobre todo en este momento el uso oportuno de esta plataforma que ponemos a su disposición Radar Ciudad Caracas en Play Store de Google en nuestras redes sociales allí pueden verte incluso pueden escribirnos y nosotros podemos también sacar a la luz estas situaciones que estén ocurriendo en cada una de sus comunidades nos despedimos quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacemos vida acá en nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios desde RCR nos apoyó en el control técnico Julio Pinto en la producción de este espacio estuvo Yelix Adonis en la gerencia general Jaime Nestares en la gerencia de producción Wilix Arcaya antes de despedirnos queremos ciertamente llamar a la ciudadanía que tenga pues mucho cuidado a que si no tienen que salir no lo hagan porque realmente ahí continúa la alerta por el tema de las lluvias a ser muy conscientes y a ser uso responsable de las redes no nos hagamos eco de denuncias videos situaciones que no han sido verificadas previamente Eso quería decir antes de que nos decidamos cuando tomen un video por favor coloquen digan mejor dicho fecha hora lugar hagan tomas abiertas que se pueda observar el sitio para que cuando el video salga en las redes sociales se sepa exactamente de donde proviene tenga credibilidad así es hablamos para ustedes en la mañana de hoy Luisiana Caicedo y Evelin Martínez esto fue el radar de los barrios continuamos detectando problemas y promoviendo soluciones hasta mañana hasta aquí esta transmisión de el radar de los barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AR RCR presentó el radar de los barrios una producción nacional independiente de María Llanes certificado número 21.846 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social RCR 750 AM porque lo bueno une el siguiente espacio educativo va dirigido a niñas niños y adolescentes Bancaribe acortando distancias presenta los hechos las personas las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia RCR presenta Historia Portátil una producción nacional independiente de Arlenis Olivero certificado número 4349 hoy presentamos Guardajumo o el demonio ya casi ya casi no se oye ese refrán más malo que Guardajumo es de esos dichos que como que pertenece